¡Suscríbete! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya, ya, ya! ¡Guapetino! ¡Quédalo a correr! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vaca, vaca el disco! ¡Que regrese, que regrese! ¡Eh, eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi cheque! ¡Te, In! ¡Es K In! ¡ perhapsEREIS! ¡Te, In! ¡Ni! ¡Si, In! ¡Y! ¡Gitra! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cala, güey, chala, chala! ¡Payazo! ¡Bura! ¡Puñeco, es rojo! ¡Guau! No, pero ya, se está tirando solo para allá. No, pero ya, se está tirando solo para allá. No, pero ya, se está tirando solo para allá. No, pero ya, se está tirando solo para allá. No, pero ya, se está tirando solo para allá. No, pero ya, se está tirando solo para allá. No, pero ya, se está tirando solo para allá.